¿Te has preguntado cómo el budismo y el sintoísmo coexisten en perfecta armonía en la cultura japonesa? El sincretismo religioso en Japón tiene sus raíces en la antigua historia del país. El budismo fue introducido en Japón desde China y Corea en el siglo VI d.C., mientras que el sintoísmo ya era la religión nativa. A lo largo de los siglos, estas dos tradiciones religiosas se han influenciado mutuamente, dando lugar a una mezcla única de prácticas y creencias. Muchos japoneses perciben el budismo y el sintoísmo como complementarios en lugar de excluyentes. El sintoísmo se centra en la adoración de kami, deidades asociadas con elementos naturales y fenómenos, mientras que el budismo se centra en las enseñanzas de Buda. Esta complementariedad ha llevado a la práctica común de combinar elementos de ambas tradiciones religiosas en la vida cotidiana y en las ceremonias religiosas. Tanto el sintoísmo como el budismo en Japón tienen una fuerte conexión con la naturaleza y la veneración de los fenómenos naturales. El sintoísmo considera que los kami, los espíritus o deidades, residen en elementos naturales como árboles, montañas, ríos y rocas. La espiritualidad japonesa se centra en la búsqueda de armonía y equilibrio en la vida. Tanto el budismo como el sintoísmo promueven la idea de encontrar un equilibrio entre los aspectos materiales y espirituales de la existencia, así como entre el individuo y su entorno. La espiritualidad influye en muchos aspectos de la vida cotidiana en Japón, incluidos los valores culturales como el respeto, la humildad, la gratitud y la perseverancia. Estos valores se reflejan en las relaciones sociales, el comportamiento interpersonal y las normas de conducta en la sociedad japonesa. En Japón, tanto los templos como los santuarios son lugares de culto religioso, pero representan tradiciones y prácticas religiosas diferentes. Religión asociada. Los templos están asociados principalmente con el budismo. Son lugares donde se practican las enseñanzas budistas y donde los seguidores realizan rituales y veneran a Buda y a otras deidades budistas. Los santuarios están asociados principalmente con el sintoísmo. Son lugares donde se adoran a los kami, que son espíritus o deidades de la naturaleza, y donde se realizan rituales sintoístas. Arquitectura. Los templos budistas suelen tener una arquitectura distintiva que incluye estructuras como pagodas, salas de oración, pasillos cubiertos y campanarios. Las estatuas de Buda y otros objetos religiosos son comunes. Los santuarios sintoístas se caracterizan por sus torii, puertas tradicionales de madera o piedra, caminos ajardinados y campanarios. Prácticas y rituales. En los templos budistas, las prácticas y rituales incluyen la meditación, las ofrendas de incienso, la recitación de sutras y la veneración de Buda. Los seguidores pueden realizar prácticas como la iluminación de velas o la donación de ofrendas monetarias. En los santuarios sintoístas, los rituales pueden incluir la purificación con agua, la realización de ofrendas de sake, arroz o dinero, y la realización de reverencias y plegarias en frente de los altares dedicados a los kami. Los festivales sintoístas, matsuri, también son comunes en los santuarios. Roles religiosos. Los monjes y sacerdotes budistas son quienes dirigen las actividades religiosas en los templos, realizan ceremonias religiosas, ofrecen enseñanzas y proporcionan orientación espiritual. Los sacerdotes sintoístas, conocidos como kanusi, son responsables de dirigir las actividades religiosas en los santuarios, llevan a cabo rituales, realizan purificaciones y actúan como intermediarios entre los fieles y los kami. El sincretismo religioso en Japón es el resultado de una larga historia de interacción cultural y religiosa entre el budismo y el sintoísmo. Esta fusión de tradiciones religiosas ha dado lugar a una rica y única expresión de espiritualidad, debido a su profunda herencia religiosa, su conexión con la naturaleza, la búsqueda de armonía y equilibrio, las prácticas rituales y festivales, así como los valores culturales arraigados en las creencias religiosas y filosóficas del país.